El jefe de Zunomaly ha llegado, y miren este video que me enviaron. Sí, el jefe de Zunomaly y todos esos personajes juntos en lo que sea que es esa cosa. Ni siquiera sé lo que es, pero sé una cosa. Tenemos algunos Zunomaly aquí, pero no son normales. Si ven de cerca, se ven un poco delgaduchos. Este también, y este también. Pero este, Dios, no son Zunomaly reales. Son trajes que puedes ponerte. ¿Ese se movió? No. Bro, creo que se movió. ¿Está vivo? No lo sé. ¿Es el aire acondicionado que hace que se mueva? Necesitamos juntar a todos los personajes de Zunomaly y unirlos para poder usar su poder. Y tengo que usar uno de estos trajes. Sé que suena loco, para que crean que soy uno de ellos. Usaré uno de estos y me meteré a la fábrica donde están todos los Zunomaly para que podamos vencer al jefe loco. No creo que este sea demasiado aterrador para usarlo, pero tengo que arrastrarme por su boca para ponérmelo. No creo que quepa. ¿Este es el mismo problema? El mismo problema se ven horribles. Mira sus manos. ¿Cómo camina? No, yo no sé caminar así. En cambio, este otro se ve genial. Bueno, vamos a hacer lo que hay que hacer. ¿Bien? Muy bien, ahora borrar, borrar. Borrar, borrar. ¿Cómo diablos me meto por la boca de esta cosa? Tengo que hacerlo. Este es el tipo que necesito para vencer al jefe. Tengo el blaster 3000. Me convierto en cualquier cosa a la que le dispare. Muy bien, ya soy esta cosa. Pero no creo que sea fuerte, solo es un traje gigante. Estoy como en medio de esta cosa. Dios, se ve increíble. Ok, no puedo ni verme. Uy, esto va a ser malo a pesar de que tengo el traje y creo que... Ok, esto no va a funcionar. Soy demasiado grande dentro de este traje. Es enorme. Miren, ni siquiera puedo correr bien. Muy bien, ya me salí de ese traje. Este traje apesta. Sin embargo, ya encontré algunos nuevos. ¡Santos cielos! ¿Qué son estos? Están geniales. ¡Miren al conejo! Voy con este. Ni siquiera había visto a este chiquito. Bueno, tenemos asuntos más importantes. Justo ahora estoy corriendo como un personaje de su anomaly, como Catnap. Así que ahora pensarán que soy parte de ellos cuando llegue a la fábrica. ¿Qué tal si me como este tipo? Muy bien, ¡vamos! Hemos hecho muchas cosas con los personajes de su anomaly. Los he recolectado a todos. Ven exactamente lo que yo veo. El pequeño mono. ¿Qué onda, perro? Tranquilo. No me gusta como me está mirando. ¡Bum! El cuidador danzológico. ¡Y es espeluznante! Imaginen estar allá atrás con ellos. De seguro van a creer que soy uno de ellos. Mírenme, soy tan aterrador como un personaje de su anomaly. Seguro que querrán venir conmigo. Ahí están. Ahora, hay otra cosa que no mencioné y probablemente ya la han visto. Es como el gato, el elefante, el conejo y el cuidador del zoológico. ¡Todos en uno! ¡Soy la bestia! Seguro que van a estar de mi lado por como me veo. Van a pensar que soy uno de ellos, como dije. Vamos a llegar a la pequeña fábrica de allá. Disfrazados como él. Debería haber un pequeño autobús de carga justo enfrente. Y en ese autobús todos van a subir. ¡Qué rayos haces! Grandes noticias. No estoy tan lejos de donde ellos están. Y el Zoonomaly Godzilla también está allí. La única otra cosa que dudé es si el conejo está aquí conmigo. Quizás si él viene conmigo será más convincente porque somos morados y mezclados con Cadnap, que es totalmente diferente. Quizás deba estar usando este o me quedo con Cadnap. Es un conejo de Cadnap. Un Zoonomaly conejo y un Cadnap. Ni siquiera sé. ¿Sabes qué? Este es mejor, así que voy a seguir usando este. El grandote era genial, pero solo era un traje. No lo usaremos. ¿Por qué corre tan extraño? Solo debemos encontrar el autobús allí, pero primero golpeemos a estos idiotas. Quizás no debe estar causando problemas antes de cumplir nuestro objetivo. Muy bien, hay que enfocarse. Hay que entrar aquí. Bien, estamos aquí, chicos. Miren, me ando de incógnito. Solo tenemos un problema, chicos. Verán, si algún guardia de seguridad que esté aquí adentro me ve como esta cosa, van a pensar que me escapé y van a atacarme. Tengo que recogerlos como si en realidad fuera un cargador. Pero tan pronto como empiecen a subir al vehículo, cambiaré y les mostraré esta forma. Y van a pensar que los estoy ayudando a escapar. Así que por ahora volveré a ser yo normal. Pero no veo al Godzilla. ¿Dónde está? Tendremos que buscarlo y darnos prisa porque sé que esa bestia seguirá destruyendo el... Mi Dios. Ok. ¿Por qué no le pones sin comentarios? No haré ningún comentario si quiere disparar así que lo haga. Lo eliminé silenciosamente. Ahora pronto van a descubrir al guardia de seguridad muerto. Así que el plan es tomar este autobús abandonado y... ¡Oh! ¡Ay, Dios! ¡Ay, sí, sí! Literalmente puedes escucharlos desde aquí. Todos los Unomal... ¡Démonos prisa! Bien suficiente. Venimos a una recogida de rutina. Nadie ha visto nada de lo que pasó. Ahora sé que están encerrados en alguna parte, así que... Espero encontrarlos rápido y poder ponerlos aquí todos. Pero el Godzilla no va a caber. Viejo, ¿dónde está el autobús que tenía que venir hoy? ¿En serio? ¿Dónde? Viejo, relájate. No vayas a alterar a estas bestias. Llegará en un segundo. ¡Ay, entonces lo veo! ¡Estaban esperando el autobús de transporte! Perfecto. Perfecto, perfecto. Pero si me ven aquí adentro, ¿van a saber algo? No, no me conocen. No me conocen. Todo bien. Todo debería funcionar. Sí, solo vamos a recogerlos. ¡Listos para irnos! ¡Súbanlos! ¡Súbanlos! ¡Súbanlos, papi! ¡Solo! ¡Ponlos en el... Ok, 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 ok. Necesito cambiar de forma mientras ellos suben a los... Ya ustedes saben. Muy bien, todos suban al vehículo. ¡Súbanlo! ¿Qué es eso? Muy bien, cambiemos nuestro outfit. Algo adecuado. ¡Esto es perfecto! ¡Es exactamente! Ustedes ya sabían cuál era nuestro plan. Tengo que volver calladamente al autobús. Puedo escucharlos. Necesito que me vean así. Eso es. ¡Súbete, súbete con cuidado callado! Estamos bien. Espero que los guardias no me hayan visto. ¡Oh, por Dios! Cuando los Anomalies me vean, seguramente querrán venir conmigo. Bien, eso es. Es lo que me gusta. A ver, todo el mundo suba hacia el autobús. Eso es, suban. ¿Qué están haciendo allá? ¡Bro! ¡Súbete! ¿Qué estás haciendo? Parece un zoológico. Bueno, son del zoológico. ¿Ustedes qué hacen? ¿No van a subir? Aquí vamos. Uno a la vez. ¡Oh, por Dios! ¿Siguiente? ¡Siguiente! ¡Sube! Muy bien. El mono está adentro. Está adentro. Esto empieza a verse bastante aterrador. Ok, él va a entrar. ¡Ok! ¡Vamos! ¿El que sigue? ¡El elefante va a entrar! ¡El cuidador del zoológico! ¿Qué están haciendo? No, no, no. Bueno, que suban al segundo piso. Listo, ya están en el segundo piso. Oh, gracias, chicos. Tengo a todos los personajes de Sunomaly. ¿Saben qué? Tendremos que volver por el Godzilla porque esta situación es un problema. Necesitamos... ¡Ay, por Dios! ¡Lo siento! Oigan, ¿pueden subirse otra vez? ¿Saben qué? Tengo un plan. Ahí se acerca un tren. Voy a poner todo el autobús sobre el tren. Confíen en mí. No puedo chocar o si no se caen. Oh, por Dios. Oh, por... ¡Ay, por Dios! ¡Toma el autobús! ¡Ponlo encima! ¡Ponlo encima! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Rayos, vamos a... ¡Oh, Dios! ¡Ponlo como puedas! ¡No! ¡Se cayó el cuidador! Justo ahí, justo ahí vamos. ¡No, no, no! ¡No te caigas! ¡Ay, por Dios! Esto no va a funcionar. ¿Saben? Estoy intentándolo. Voy a cambiar de forma para que se den cuenta de lo que hago por ellos. Incluso me vestí demasiado bien. ¿Saben qué? No los necesito. No van a funcionar. ¿Y saben por qué no? Porque todos combinados realmente son igual a esa cosa. Necesito algo más grande. ¡Aléjate de mí, tonto elefante! Creo que sé exactamente lo que... ¡Ay, voy corriendo con un arma en la mano! Y ahora sí se va a poner feo. Ni siquiera sé por qué quería a los otros animales. Deja un like en este video para asegurarme de que... Esta bestia no me coma, ¿bien? Tenemos que darnos prisa y conseguir esto rápido. Bien, voy a colarme en esta pequeña área. Sí, está bien. Es perfecto. ¡Por favor, vamos! Ve abajo y deja tu jugoso like, viejo. ¿Qué les pasa? ¿Cuál es el nombre de la cosa del comienzo? ¿El jefe? ¿Zunomali, no? Algo así. ¿Ese es su nombre? No lo recuerdo. ¡Oh, oh, oh! ¡Pero qué patotas! Son unas patas enormes. Y esa es una cola enorme. Y un cuerpo enorme. Y unas guerras enormes. ¿Cómo se llaman estas cosas en su espalda? ¿Gran camiseta? ¿Gran sombrero? ¿El gran Zunomali Godzilla? Es lo que me gusta ver. Y ahora solo tengo que enojarlo un poco y esto me va a servir. ¡Ahora corre por tu vida! ¡Súbete al camión porque ya puedes oírlo! ¡Ahí viene esta cosa! ¡Vamos! Ok, sí. Dios. Dios, ¿a dónde se supone que debo ir? Creo que voy en sentido contrario. ¡Rayos! Muy bien, solamente tengo que guiarlo hacia... ¡Oh, oh, oh! Debo guiarlo hacia el jefe Zunomali. Y naturalmente van a pelear y se van a... ¡Santos cielos! ¿Cómo voy a huir de esta cosa? Puedo ver sus patas enormes. ¡Vamos, vamos! ¡Me va a lanzar el rayo! Debo esquivarlo, debo... ¡Oh, oh, oh! ¡Eso fue impecable! Bueno, solo tengo que seguir a... Ok, sí, lo hizo. Ya lo escucharon. Sé que lo... ¡Ay, Dios! Este camión se maneja horrible. ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos! ¡Oh, oh! ¡Oh! Ok, nadie me dijo que escaparía de un Zunomali Godzilla en este video. Solo intento salvar el día para que destruyamos al... ¡Al jefe! Ok, pausa, pausa. ¡Un momento, detente! ¡Todo el mundo tranquilice! ¡Un segundo, un segundo! Ni siquiera me está atacando. ¡Se quedó de pie con su lenguota afuera! ¡Qué ching! Tal vez está de mi lado. Solo tengo que llevarlo hacia él. ¡Ay, sí! Esa cosa... Ok, ¿estás preparado? ¡Uh, se ve azul y todo! Ok, ¡eso es genial! ¡Muy bien, vamos! ¿Ah? Pero mataste gente. ¿Podrías evitar un poco eso? Solo sígueme. Creo que no estaba intentando matarme, pero podrías aplastarme, así que ten un poco de cuidado. No quiero morir así, ¿ok? A estos sí los va a aplastar. ¡Ay, Dios! Ya están fritos, viejo. ¡Mira esas patas! ¡Está cargando el rayo! ¡Uy, si lo suelta aquí, esto se va a poner feo! ¡Lo siento! ¡Lo siento, señores! ¡Sus autos serán aplastados! Buenas y malas noticias. El camión está estropeado, pero... ¡Vamos en camino! Lo dejé atrás, hice un poco de zigzag y... ¡Je, je, je, je! Olvídenlo, no dije nada. Él sigue en camino también. ¡Pero lo bueno es que está de mi lado! Entonces, haremos una maniobra al lado de esta autopista para... Vamos, hermano, sé que todos escucharon eso, pero ya vamos a llegar. Creo que hay una apertura justo aquí. ¿No? Creí que había una apertura aquí. Creí que había una rampa o algo, pero no la hay. Bueno, por aquí sí la hay. Entonces, ¿para qué hice eso? ¡Rayos! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! Ok. Ya casi llegamos y sé que la gente va a entrar en pánico. Va a ser caótico aquí. Porque tengo un Godzilla siguiéndome que está de mi lado. ¿Qué les digo? Tengo que salvar la ciudad, chicos. ¿Quieren que Los Santos sea destruida por un monstruo jefe bestia, su nómala y gigante? Pero sí, algunos van a morir, ¿ok? Sí, algunos autos van a ser pisoteados, en serio. Voy a... Voy a bajarme del auto, sí. Ok, no, no, todavía no. No, no debes lanzar tu rayo ahora. Lo escuchen, está cargando el rayo y lo va a lanzar. ¡Cálmate! Necesitamos una mejor vista, así que vamos a esconderte. Eres enorme, así que... Ya mataste a alguien más. Quédate aquí. No te muevas. Definitivamente está cerca. Puedo escuchar esos ruidos raros. Quédate aquí, tranquilo. ¿Recuerdan ese video que vimos al principio? Sí, definitivamente estaba por aquí y tengo un atuendo muy bonito que no quiero ensuciar. Mi amigo Godzilla se escondió muy bien, no lo veo. Espero que no me haya escuchado. Tengo un Godzilla's Unomaly por aquí afuera. No lo veo. No veo nada por aquí. Es un estacionamiento vacío. ¡Wow, wow, wow, wow! ¿Ven eso allá? Déjenme acercarme un poco. Tener un mejor ángulo. Miren eso, allá. ¡Oh, Dios! Sí, justo allá. ¡Oh, mi Dios! Muy bien, muy bien. Intentemos esto. Es mucho más pequeño de lo que creí. Vamos a dispararle. Pero esto podría enojarlo. Tiene un montón de cadáveres alrededor. ¿Y vieron que si le disparo tiene un mono en la cabeza? Miren, creo que tiene el pez grande en su brazo. Probablemente ustedes ya lo vieron antes. Pero yo realmente no he tenido la oportunidad de... Vamos a cambiar de ángulo. ¿Qué tal si camino como si nada? ¿Creen que me atacará? ¿Me reconocerá? Solo está ahí de pie. Pero lo he escuchado todo el día. Gritando. ¿Saben qué? Al diablo. Vamos a enojarlo. Godzilla me está respaldando. Creo que eso pudo haber sido un error. ¡Tranquilos, tranquilos! Estoy vivo. No pasa nada. Tengo una pierna rota. En realidad no está rota. Parece que está rota. Estoy bien. Solo estoy fingiendo. Godzilla llegará a salvarme. Solo estoy tomando una siestita. Y él solo está ahí parado después de haberme... Ok. ¡Está muerto! ¡Mi plan! ¡Genial, G! Sí, es lo que quería ver. Le tengo el cerebro lavado y él está... Ya saben. ¿Qué fue eso? ¿Aún no ha muerto? Esto no es bueno. ¡No es nada bueno!